Hola, hola mi gente. Hoy quiero compartir con ustedes este video donde el amigo de Callejas, el último o la última persona que estuvo conviviendo con él ese día trágico, da estas declaraciones para aclarar rumores. El amigo de Callejas, que es la única gente que me importa lo que pienso ahorita mismo de mí, me dan su validación, están conmigo, me han dado ese poder bonito de poder elegir, como por ejemplo la tuenda, la ropa que tiene, caijita, la camiseta que tiene puesta, que se pueda hacer esto público, me han dado voz y voto. O sea, yo tengo el privilegio de que la propia familia me haya dado esa aceptación, gracias a Edgar, porque desde que estaba en vida siempre me incluyó en su familia. Entonces, yo lo dejo claro ahorita, gente, porque a mí me tienen sin cuidado la gente que comienza a decir que esto, que lo otro. Cuando de tres días, o sea, cuando de diez días solo están grabados tres, ustedes no saben lo que ha pasado, no tienen ni idea, gente. O sea, que simplemente decirle, gente, así, se los digo de verdad, que ustedes son testigos, es la familia de él, no estamos juntos todos aquí, pues el propio padre fue el que me llamó para que yo viera las palabras, entonces yo no iba a ir de propio. Entonces, ahorrense los comentarios, gente, el problema es que ustedes no saben que no solo yo leo los comentarios, me estaban diciendo que porque yo había quitado los comentarios del último blog, es que él tiene hermanas, él tiene hermanos, y hay gente que ponía cosas muy hirientes, a mí no me aceptaron los comentarios, pero ponían cosas muy hirientes de Calleja y muchas cosas, entonces preferí bloquearlo. Entonces, yo se los dejo claro, gente, así que vean el en vivo, están criticando que porque yo dije disfruten, y es una forma de decir que aparecen en los últimos momentos con Calleja. Y, o sea, todo lo quieren sacar de contexto, gente. Y están diciéndome que, ah, que estoy fundado en Twitter, en TikTok, gente, yo me meto en TikTok, una vez aquí en Twitter ni tengo. O sea, hay que hablar de eso, o sea, que yo ni tengo, así que sigan perdiendo el tiempo en esas redes, yo ni tengo esas redes, ni las tengo, no tengo ni descargadas, no tengo cuenta, no, búsquenme ahí a ver si me encuentran, no tengo.